Después entrenamos casi dos semanas ahora con el nuevo cuerpo técnico y me he encontrado muy bien. Los chavales están muy contentos con los entrenamientos y claro, es bastante duro, claro, es pretemporada, pero entrenamos muy bien. Entrenamos muy duro y con mucha intensidad y dos veces al día y para poner la buena forma y para encontrar bien cuando empieza la liga. Entramos todos los días para alcanzar sus ideas y aprender las nuevas ideas, cómo van a encontrar los rivales y vamos a jugar otra vez dos partidos contra Pilar Real y Levante, dos partidos muy buenos para nosotros. Otro día jugamos contra Castellón y ganamos 1-0 con buenas sensaciones. Juega 45 minutos muy bien y metí un paso del gol y estoy contento con mi partido. Tiene muy buenas ideas, juega con mucha intensidad y yo creo que es muy bien para nosotros, pero muy buen mixta, con mucha alegría, mucha intensidad en los entrenamientos y me gusta mucho. Me llamamos TLC selección otra vez, es muy importante para mí y estoy muy contento por aquí y me voy a ir con mucha alegría. Hay un nuevo entrenador con la selección y para mí lo más importante, claro, es jugar. El centro lateral a mí no me importa, lo más importante para mí es jugar y ayudar al equipo, es lo más importante. Estoy muy contento aquí, claro, y mi familia también, pero estoy contento con todo, con el club y ciudad y mis compañeros y estoy muy contento. Me llames y darme un痛 al equipo que no se les va a cre absolutely Done! Todos osralees estudios Ad synúcción A U U Ù U U U U U U U U Gracias por ver el video.